En una montaña Yo estaba sentado Y a través del cielo azul Oí una voz que me llamaba Y yo pude comprender Que era la voz de Dios Que me hablaba Y me dijo Ven que el fin, el fin Ya está cercano He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Escribiré tu nombre En el libro santo De la vida Y lo confesaré Delante de mi Padre Y de sus ángeles Sé fiel hasta la muerte Te daré la corona De la vida De la vida De la llora más Que el fin, el fin Ya está cercano He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Porque él Tome tu corona No 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 No